El maíz se va a vender, aquí las bodegas Colombia representante, lo que va a hacer va a ser un barrido de cuánto dinero le debe cada productor y lo va a convertir en toneladas a ver cuánto significa eso. Como primera opción, él argumentaba que el maíz ahorita para él vale 6.270. Entonces nosotros, una comisión que se formó aquí de 6 productores, estuvimos negociando adentro en la oficina y nosotros llegamos a un acuerdo que los productores querían 5.900 pesos libres de todos los servicios. 5.900 pesos por tonelada, a él le pareció bien, va a hacer una llamada a Querétaro, va a hacer a ver de cuántas toneladas estamos hablando y el día de mañana a las 11 estamos citados de nuevo y ya para hablar ya con números reales de cuánto significa y si Empresa Colombia puede entrarle a esa negociación de agarrar el maíz en 5.900 pesos por tonelada. En determinado caso que no, ¿ustedes ya tienen algún comprador? Ya tenemos tres opciones, pero decidimos por cuestiones de tiempos y de saludable, pues de darle como primera opción a él de que si él quería participar o quedarse con el maíz, pues tomarlo en cuenta como plan A. Ya sería por la libre. O sea, este maíz se está hablando ya como maíz libre, de los cuales al productor se le estarían pagando un precio fijo de 5.900 parejo a todos los productores.